Pedro Jacobo, dirigente comunitario, expresó ante los medios que aún mantiene la posición en relación a las demandas exigidas por diversos sectores y la mirada indiferente de las autoridades. El gobernador, donde cayó ahí, lo primero fue que dijo que cada dirigente pasara por ahí, por su oficina, para él resolver los casos sin tener que pelear, decía él, en la calle. Y nosotros le hemos llevado documentos unas cuantas veces. Y ella se ha dado cuenta que aquí en San Francisco de Macorí, últimamente, hay muchas mechonadas que se han hecho, muchas misas populares, se han hecho caminatas, se han hecho de todo para que ellos resuelvan. Pero a ellos parece que no les duele este pueblo, ni les duele a esos choferes de ruta, esos choferes que tienen que estar trabajando, esa madre de casa que también tiene que trabajar. Toda la persona que tiene su trabajito tiene que trabajar, pero nosotros como gente pensante, nosotros por eso tenemos un largo tiempo que no se hace huelga para estos sectores. Agregó que están dispuestos a un diálogo verdadero, pero con soluciones viables en favor de la ciudadanía. Al mismo tiempo, reitera el llamado a huelga para el 24 de abril. Nosotros hemos estado llamando que estamos dispuestos al diálogo. Yo supe por ahí que él está diciendo que está dispuesto a juntarse, a dialogar. Nosotros sí, estamos abiertos al diálogo. Pero no es que sea un diálogo vacío, como ya lo han hecho. Todavía hoy estaba diciendo él que los aparatos están aquí. Pero él tiene más de dos años diciendo que están aquí. Y entonces son invisibles los aparatos, que no se ven por ahí parte. Así es que le soltamos. Si ella es una gente pensante y consciente, le hacemos un llamado. Que canalice una comisión desde el gobierno central para que vaya aquí en conjunto con ellos. Para que le busquemos solución a los problemas de San Francisco de Macoría. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.